Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal drones en Colombia Hoy les vengo a traer el revisado y el unboxing de este drone LH9185 Vamos a proceder a destaparlo a ver que tal Que nos trae este drone listo Empecemos por aqui Haciendo un cortecito En la mitad A ver Trajemos aqui Cortemos mas Y vemos que viene protegido con su espuma La cajita Listo Cortemos esto A ver que nos trae Listo Aqui vemos que nos trae el adaptador Para la carga de aca Ya que nos El que viene me imagino que no trae Las paticas Para enchufar en esto En los que tenemos las tomas de nuestras casas Listo Quitemos este plástico Vamos a proceder a Usarle esta espumita Cortemos aqui la cinta Y ahi ya vemos el dronecito Es pequeñito Cortemos esto Listo Listo Ya quitamos la espuma Ahora si Vamos a ver que hay dentro de este drone Aqui lo pueden ver el HNB 185 FB Racing Drone Viene la version ARF Osea que viene sin control Listo para que le coloquemos uno Y lo tenemos a volar Y configuremos Listo Aqui vamos a estapar A ver que tal Y aqui vemos que viene bien protegido Con una espumita Por encima Y aqui ya podemos ver el drone Y viene su manual Listo Aqui esta la guia Del leaching Y vemos que trae Unas calcomanías Unas calcomanías para pegarle al drone Listo Vienenlas aqui HNB 185 Dice O tambien se llaman HNB 185 De este drone Aqui vemos el manual Viene En ingles Bien ilustrado Vienenlas aqui Bueno con estas Estamos ya Listo Dejemoslo aquí a un ladito Vamos esto Ahora podemos ver Ya aqui el drone Y las cosas que vienen en el Aqui podemos ver Que nos trae Y Para configurar el OSD Aqui lo vemos Y aqui mas cableados Para configurar me imagino En el drone Aqui vemos una base Que es la de encima Creo que para colocar La cámara deportiva La cámara deportiva Aqui vemos las hélices Dos pares de hélices Cuatro pares de hélices Seis pares de hélices Listo 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 Miren bastante Listo Aqui podemos ver tambien El cable USB Con el que vamos a actualizar el drone Con el que vamos a actualizar el drone Configurar la batería De 1300 mAh Tres celdas De Hachin Pequeñita Listo Aqui la vemos De celdas Y con el conector XT60 Aquí nos trae La antenita Omidireccional Tipo circular De 5,8 GHz Muy importante siempre colocársela No se les olvide Porque se les puede Llevar el transmisor Si no lo usan Aqui vemos El cable De carga Para el balanceador Lo ven Y el D3 Que sirve para Tres celdas Listo Lo muestro por aqui Al ladito Aqui tenemos Que mas tenemos aqui Aqui tenemos Otra plaquita Que no se si es para Colocar el GPS En caso de que lo tengamos Lo compremos Encima Listo Y aqui esta El mas bonito El droncito Vamos a ver Si podemos sacarlo Asi Queda duro No quiere salir Vamos a sacarlo aqui Listo Por aqui ya salio Ahora si Mirenlo Aqui esta el droncito Bien pequeño Bien bonito 185 milimetros Llevanlo aqui Miren Como esta Tiene sus paticas Como de foamy No se Algo suavecito Bien pequeño Mirenlo Que cae la luz palma En el humano Y vemos El conector En donde Conectamos la bateria Aquí esta para la antena Y aqui vemos la camarita Y viene con su protectorcito En el lente Y aqui esta Lente pequeñita Y le quitamos De donde la camarita Se puede ajustar el angulo Y ven aqui Como se ajusta el angulo Depende Como ustedes quieran manejarlo De la velocidad Y el angulo Que van a tener De visión Llegamos Un motorcito Son bien pequeños En este momento No tengo La referencia Creo que son de 2300 kb No se la verdad Y aqui Muy importante Colocar la antena Antes De conectar la bateria Como les dije Porque Podemos quemar El transmisor de video Siempre colocar la antena Recuerdenlo Conectemos la antena Aquí Listo Y aqui esta fija Ahora vamos A ver Por atras Aquí es donde Se configura El OSD Con el Este cosito Configuramos El OSD Del drone Y es la que nos va La información Del vuelo Y de la bateria Y todo Listo También vemos Vamos a colocar La bateria A ver que tal Entonces Ajustamos El Velcro Que nos dan Para que la bateria Quede fija Aquí Ajustamos El Velcro Ajustamos la bateria Y Ajustamos el cable Por aqui Para que nos quede Mas comodo Y lo pasamos Por arriba Para que la bateria Se ajuste mas Y aqui Luego Llegamos El Velcro Listo Entonces Procedimos A conectar La bateria A ver que tal Listo Desconectamos La bateria Listo Conectamos La bateria Listo Y ya conectamos La bateria Entonces El empieza A pitar Y Ahí pues Vemos Las luces Su led Que tiene Atras Su luz Delantera El led Blanco Y pues Hace un pito Comienza A pitar Desde que Tiene configurado El control Aquí vemos Las paticas De espumita Que les dije Listo Para comortiguar La caida Y ya Pues Aquí Pueden ver Ustedes Un bromo Un pequeñito Interesante Son las rosquitas Para colocarle Las hélices Si pueden ver Aquí me cayó Y pues Aquí iría La hélices Listo Ya lo saben Ustedes Me cayó Otra vez Entonces Aquí ya pueden ver El roncito Un pequeño Y prontamente Estaremos Haciéndole Más pruebas Listo Estaremos Conectándole Un radio control A ver que tal Para colocarle Las pruebas de vuelo Entonces Ya a ustedes Espero que les haya gustado No se les olvide Comentar Darle un like Y Nos vemos Para la próxima Listo Like Gracias Hasta luego Chau